Están organizando un evento que nos platiquen qué consiste y cuál va a ser el donativo que van a recibir. Este evento nos llena de alegría porque nos estamos juntando tres organizaciones que nos dedicamos a cosas muy diferentes, pero que creemos en lo mismo, creemos en la unión, creemos en tener una mejor comunidad, creemos que las causas que representamos son muy importantes para Cancún y por eso nos unimos este año y nos unimos con una organización increíble que es Lady Multitask, que también agrupa a muchísimas mujeres emprendedoras y hace estos bazares increíbles en donde se dan espacios para las microempresarias, pequeñas empresarias, para que puedan llevar sus emprendimientos a más personas. Entonces nos unimos en este bazar que estamos organizando y las personas que nos acompañen la siguiente semana van a poder encontrar una gran variedad de expositores a muy buenos precios y con su presencia van a apoyarnos a las tres organizaciones. Entonces nos da mucho gusto unirnos y unirnos por la causa de cada una de nosotros. ¿Cuáles son las tres? ¿Está BIFAC, está AMANC y está Teletón? ¿Y que les va a tocar el 50% de lo que se recaude? Vamos a dividir la recaudación entre las tres organizaciones y pues esperamos muchísima afluencia de gente y esperamos que este evento podamos estarlo replicando más allá. ¿El llamado para la ciudadanía para que vayan? Bueno, que nos acompañen, por ahí estaremos a partir del martes de la siguiente semana y sobre todo que vayan y aprovechen las ofertas y apoyen a las tres organizaciones. En esta ocasión siempre se llama Lady Market, pero en esta ocasión la verdad estamos muy felices, muy emocionados porque se va a llamar Lady Market con sentido porque estamos apoyando, como ustedes dicen, a las tres fundaciones que es AMAN, BIFAC y Teletón que estamos aquí. Y bueno, y también agradecer a Cancún Center que también es el centro de convenciones donde va a ser el evento que también tiene su fundación y que nos patrocinó el lugar que eso para nosotros pues la verdad es una gran alegría. ¡Gracias!